el hombre que hace más de tres décadas se fue para el camino de la comedia de las sonrisas de la alegría es como mimo también ahora él es el papá de olivia una hermosa cantadora el papá de olivia pionero del stand-up como de nuestro país y nos viene a agendar con lópez sur 2022 y tenemos regalitos un pase doble para la función del próximo jueves un pase doble para perdón viernes a domingo uno para cada uno para el viernes uno para el sábado uno para el domingo de este tour de andrés lópez si un pase doble por día aquí está ya lo mencioné ya lo dije el único el igualable no 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 un rolo cuando una niña bonita ya cuando viaja a cali que al borde la embolia le timla porque sí porque es que como no es creado a 2600 metros sobre el nivel del mar eso tiene sus implicaciones de la niña en bogotá está todas en capitas en capitas por el frío año está haciendo un frío entonces tienen hasta hasta la mano así entre el saco entonces no no se ve nada entonces por el bogotá no es todo toquetas cuando saluda no hola cómo estás te quiero mucho y la está leyendo ahí con está haciéndole digitopuntura entonces entonces claro eso tiene entonces claro cuando un bogotá no va a rumbear a medellín o a cali sí oa ya llámese pereira manizales armenia o barranquilla bucaramanga entran esas niñas producidas sí porque es que una mujer colombiana va a comprar leche y ya está producida no 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 como mínimo con la pestaña no va al gimnasio tiene que ser o sea con todo lo que digna de una instagrama o sea instagram a toda instagram a entonces claro entonces uno ve y entra en esas fiestas y uno lo que es esto y uno se siente como hamster liberado en veterinaria no 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 y los amigos que alguien no encuentra con marcelo vete presenta una amiga si uno hay no 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 y uno va por ejemplo a medellín a mí una fiesta para las palmas no sé si esté todavía mangos porque yo ya mucha mangos y somos generación mangos un saludo a catalina maya amiga mía con la que rumbia en mangos catalina era siempre me llevaba a mangos para hacer una parcera parcera del alma y catalina siempre yo le tuve el pelo a catalina doy fe yo le tuve mi hija mi hija hágale mujer hágale mujer entonces yo llegaba y una rumba en las palmas y entonces yo llegaba y yo no empezaba a mirar y se le acerca a uno una paisa siempre una paisa se le acerca uno por curiosidad o por pesar uno no sabe cuál es si curiosidad pero se acerca pero se acerca entonces hoy se quipa está tan linda más llena de gracia criada como un dongo el típico tiene camínate a mí entonces esto es claro y llega la paisa y le dice y le dice una paisa esta hembra en la medida que alarga las vocales claro que se alarga de ella ay mira si no te calcula y se muere uno mira será que te puedo hacer una pregunta bueno te pones bravo o sea calcule la hembra o sea sólo calcule la cantidad de voz o claro alarga la vocal entonces claro claro pregúntame pregúntame cierto que o zorro lo conocía mucho orgullo monserrate guadalupe transmilenio entrega todo todo su orgullo así vea le tengo esto que va a eso dime tú me dime tú que eres te iré bogotá la tienes aquí en el pecho bogotá ay maria gané la apuesta pues mira que tú eres el rolo rolo de pura cepa criado con changua con ajíac con jugo de guayaba entonces te podemos hacer preguntas de cómo sería un el arma secreta de un rolo para conquistar en ese momento qué arma saca el rolo y hablando en serio no la generosidad la generosidad porque ella ella se le acerca le dice a uno mira es que esta noche quiero tomarme los todos vino me terminó quiero por hacer la tusa será que esto es muy borracha me empiezo a gritar y hacer cosas vos me llevas a mi cosa y uno gracias dios bendito no todo para ellos solos porque es que uno ve y allí como los paisas y los calientes están tan acostumbrados a que a que ven la belleza así frutal frutal en cambio en cambio no es le toca a la uva uno le toca a la uva sí porque porque está toca pelar para ver él sí el mamoncillo sí toma con tres cáscaras pero esto es una vez eso es o sea por favor llegar que lo primero que uno hace cuando llega a cali pedir una lula en jarra de una lula en jarra y esa fruta el lulo dice tómame el lulo está sin escote en abundancia entonces frutal frugal eso lo digo en frutica pica entonces entonces y llega a esta paisa y le dice y le dice claro paisita cuenta conmigo yo te llevo a tu casa yo te llevo a tu casa yo te llevo a tu casa y dice ay miras que con voce que no me pasa nada y lo peor es que no termina uno no sabe si 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 uno recibió un insulto o un halago entonces uno dice oh entonces uno claro y yo no la llevo a la casa y no le pasó nada 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 uno la dejó y no llevo el taxi la llevó a ella estaba el novio supuesto ex novio esperando en la puerta con la mamá en berracada y el tipo mal encarado y con quién está así quién es quién es quién es no 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 deja lo que rolo deja lo que rolo no sabe no sabía no sabía entonces uno para el aeropuerto para el aeropuerto porque uno programa el vuelo justo el vuelo a llame baño que es el vuelo a las 6 de la mañana para bogotá el vuelo que la señorita del counter a las 6 de la mañana 5 y media de la mañana sabe quién se bañó y quién no se bañó porque porque hay un blanco y lógico en la cabeza así un blanco así señorita el vuelo a bogotá a 6 y cuarto de la mañana pongamos otro escenario estamos en una fiesta una rumba en cali en cali llega un rolo espérate llega un rolo y quiere sacar una caleñota se va acercando y suena preciso en ese momento una salsa suena esto qué haría qué le dice el rolo a la caleñota eso uy no 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 eso a uno como bogotano le corre un frío por el cuerpo porque es que vea el bogotano dice toda la adolescencia que no pongan salsa que no pongan salsa que no pongan salsa porque salsa es lo último que uno aprende a bailar en la vida como bogotano porque uno criado a 2600 metros sobre el del mar uno desarrolla tarde esta parte a las niñas en barranquilla ya hablando con valerio domínguez y según que bailó valerio domínguez en la sesión solemne del kinder un papel es acto de así de de taparra dorado y dorado y con dos conchas ayer para decir las dos conchas de la sirenita de así que la el mapa le le ponen a bailar a un bogotano en la sesión solemne del kinder caracapunchi 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 que si la niña que la guabina caracapunchi y el paso más erótico es taparse el supuesto beso con la compañerita que sí que no y oliendo el betún del tío caracapunchi 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 claro cómo le hacen es un niño entonces uno queda tarde uno llega tarde entonces entra wilfrido a salvarle la vida uno entra wilfrido a salvar la vida por favor gracias wilfrido te amaré por siempre gracias porque todos los colombianos nos debemos a un merengue todos todos a todos un merengue porque si algo hay un activo que tienen las mujeres colombianas en nuestro país y es y les digo niñas que me están viendo ustedes tienen hombres que las sacan a bailar eso es un activo eso es un activo de la nación de nada muchachitas de nada claro eso es fácil alguna tía morronga le enseñó baile yo les digo el paso pero ahí aparece el swing milagrosamente claro entonces uno ya y el 8 y el 8 ya está cerca y no te lo tenga en cuenta cuidado te mato el listo casi esa es la otra lesión o la que digo en pelota de letras el equipo de pelota de letras que es que uno 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 está en la rumba por allá en algún lugar colombiano en miami en el patio sólo a mi gente del patio al dj mister power en el patio en miami wingwood desde la castilla de la pastilla de miami el patio saludo al patio eso haya se pasa increíble entonces uno hace ese movimiento pero uy lléveme al al memorial al waltz en sainai memorial waltz en sainai memorial y entonces llegué lo atienden doctores todos que saben inglés y entonces entonces uno está ahí y uno se lleva al amigo para que no le amputen algo sí porque usted me gusta le traduce al doctor usted le traduce al doctor dígale al doctor en inglés hice una mala fuerza y me dio un tirón estos días he tenido revoltico el estómago y el amigo le dice no camine para la casa le pongo una ventosa le pongo le echo crema y le pongo té negro té negro sin azúcar otro escenario otro escenario aquí tenemos selección están en una fiesta está en una reunión y se arma una pelea si la chupa me este penco la tribulca y el rolo ya se escucha me a separa los amigos y calma la situación pues ve arma todo el problema y después sale corriendo donde se se enfrenta a todo el mundo por defender a los amigos que hace el caso realmente yo creo que está entre la primera la segunda no dependiendo no dependiendo no dependiendo el rolo porque recordemos que bogotá son como 16 bogotá y así así porque hay un rolo hay un rolo que entre así no es que en serio está cascándola a neto ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Así. ¿En serio? ¿Quién le está cascando a Neto? ¿Qué le está cascando a Neto? Y no le están cascando a Neto, pero... ¿Qué le está cascando a Neto? Y se armó. Y el otro es... ¿Es el otro tipo de loro? El otro tipo de loro. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? A los 10, ¿qué le va a hacer? Millos, millos. Ese es otro. Ese es el que está agarrado así a la reja, que es el que dirige el partido allá en el estadio. Profe, profe, cambio tal hora. Cambio tal hora. Cambio tal hora. Y el profe aquí con el cambio. Pum, gol. Si es, lo vamos a rentar, profe, lo vamos a rentar. Renuncie, perra, renuncie. Ese es un rolo. ¿Y cómo sería el rolo que es el directivo de Millonario? El presidente. El presidente de Millonario. ¿Cómo hablaría? Bueno, yo pienso... Yo no sé de fútbol. O sea, yo no sé como tú, que tú eres un versado. Pero para mí todos los directores técnicos... Versado, letrado. Todos los directores técnicos... O es argentino o es local, ¿sí o no? Sí. Si es argentino, llega así a la prensa, está todo pautado, tal... De la avenida, esa de todas, y dice... Dice... Bueno... Yo pienso que... Sin lugar a dudas, estuvimos observando el partido, afortunadamente. La extensión de tiempo, bueno, afortunadamente. Y bueno... Ya, ya, ya. Y entonces sale algún medio periodístico que dice... Buenas, SomosTodoFootball.com Que ese es otro rolo. Es otro rolo, el puerto ya. Buenas, SomosTodoFootball.com.co Y es para ver, profe, ¿usted por qué no hizo el cambio, tal hora, cuando se le dijo? Te queremos sorprender, Andrés, quédate así. Mira. ¡Hey! Hola, amigos. ¿Qué puedo decir acerca de Andrés López? Es un verdadero baluarte de la comedia colombiana. Marcó un antes y un después con la pelota de letra. Sí, sí. Luego siguieron otros grandes éxitos. Realmente, López Mann es un gran comediante. Nivel nacional y también internacional. Sigue así, Andrés. Lo estás haciendo muy bien. Debo irme. ¡Ay, Miki! ¡Oh, Miki! ¡Bro forever! Es el bro siempre. ¡Bro! O sea, muchas décadas de amigos. O sea, eso... Bacán, total. ¡Bro! Pero somos generación Lucho Navarro, ¿no? Que es el precursor. Claro, claro. Nos tocó Lucho primero y luego Mac. A mí me influencia Lucho Navarro y yo empiezo a hacer cosas y todas las cosas. Y llega un momento en que estaba yo en las universidades contando cuentos a cientos sonidos y él estaba haciendo sus shows en el Festival del Humor. Lucho primero. No, Mac Phantom. Ya Mac Phantom, porque yo vi a Lucho en el 82 y yo enfrente de mi familia en Coveñas en Paseo, en Paseo Paisa. Sí, porque la familia Paisa lo lleva uno a Coveñas. Todo aquí, sí. Es el paseo de fin de año, ¿sí? Claro, fue Valdir Coveñas. Los que tengan papá, Paisa saben a lo que me refiero. Entonces, claro, entonces yo allá, todos estaban aburridos y yo hacía el show de Lucho Navarro. Les hacía... ¿El helicóptero? El helicóptero, hacía sonidos ahí enfrente de toda mi familia en el 82, 80, sí, por allá. Y una década, casi una década después llega Miki al Festival del Humor y yo digo, ¡guau! Yo estaba contando cuentos en la universidad, haciendo ruidos y él estaba haciéndolo en el Festival del Humor y a él le decían, ¡usted tiene que conocer a Andrés López! Y a mí me decían, ¡usted tiene que conocer a Miki! A Miki Malfanto y todas las cosas y así siempre y estábamos ahí, 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 ahí. Y yo le decía a mi mamá, ¡ve que lo que estoy haciendo está bien! ¡Ve que lo que estoy haciendo está bien! ¡Algo va a pasar, mamá! ¡Algo va a pasar! Eso, usted termina esa carrera, ¡ay, Dios mío, me tiene acá! ¡Dios mío, algún día tráigame el afiche! El diploma. Esa, pero tráigame el afiche, es lo único que le pido, porque mi mamá es de la generación, de lo único que les vengo a dejar en esta vida es... ¡La educación! Exacto, entonces, claro. Y llega y después nos conocemos en España. Y, ¡guau! Y allá pasamos increíble, él con Silvina, su esposa, que ya partió. Pero nos volveremos a ver, Silvina. Y, ¡guau! Y espectacular. Y conocimos a grandes amigos con ese combo que fue Radagás, el comediante argentino. Sí. Joaquín Aristagrán. Y a muchos otros que se pasaron por ese telón. ¿Cómo se llama ese que vino a un festival que era argentino, que se chuzaba y decía, ¡ah, me está la olienda! No, 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 ¿no lo tenías? Era un mago, mago. Sí, que se atravesaba la piel y decía, ¡ah, me duele! Pero no sé qué. Me encantó. Mira, más amigos se manifiestan ahora, Andresito. Mira, más colegas que te admiran, señor. Don Andrés López Forero. El maestro, el amigo, el consejero, el ejemplo. Todo eso ha sido Andrés para mí. Andrés fue en 1992 la persona que me introdujo al mundo del humor. En esa época la cuentería, la persona que me enseñó a contar cuentos, que me enseñó a hablar de mí, que cambió mi vida. Y luego, sin estar cerca, todavía cambió la vida porque, de no ser por Andrés López, ningún comediante podría vivir de la comedia en Colombia. Es el hombre más juicioso, disciplinado y honesto que he conocido. Nos enseñó a hablar de nosotros y, de hecho, Andrés fundó una corriente que se llamaba El Introísmo, que era que hablemos de nosotros para que la gente se conecte. El Introísmo. Ah, gracias, gracias, gracias. Lo sabes, ahorita, la última vez que hablamos, sabes que eres muy importante para mí, que lo será siempre y que espero que toda la vida para ti sea una dicha completa. Tienes una hija preciosa, eres un papá increíble y tienes todas las cosas que un buen hombre debería tener. Mando un abrazo gigante, Andrés. Gracias, padre. Cuídelo mucho porque es una joya. Gracias, gracias. ¡Sí! Espere. ¡Ah, bello! ¡Tan bello! El papá de Olivia, ¿no? Sí, claro, ¿no? Olivia, Olivia, Olivia. Si uno es de mejor familia que los papás, los hijos vienen siendo la realeza. ¿Sí o no? Entonces, los hijos de uno, entonces, uno se siente guardaespaldado de un jefe de Estado. O sea, eso es, venga, para acá, hey, hey. Se va Olivia, ven, ven, ayúdame. Ayer, unos globos se fueron en la mitad de la sala y quedaron altos. Y entonces, en la escalera que va hacia el balcón interior de la casa, ella empezó, yo, no, yo voy contigo, yo voy contigo. Yo voy contigo. Pero uno por dentro tiene el, déjala que ella trate. Pero no, hay una caída libre. Hay una caída libre. Claro, güey. No, 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 vamos los dos juntos. Lo hacemos entre los dos, equipo, familia. Ay, Dina, ella es preciosa, hermosa. Me encanta, como la muestras en tus redes. Nos disfrutamos mucho. Bueno, ahí está, allá, pasamos muy rico. Y ella es toda una artista, ella es de, ella entró a la familia del performance, ella es parte del circo. Ella sale al escenario y es, ¿cuándo me toca salir para que me aplaudan también? Entonces, el viernes tuve show en Uniandinos, la asociación de exalumnos de la Universidad de los Andes, que yo soy exalumno de la Universidad de los Andes por diferentes motivos, todo es mi responsabilidad. ¿En qué carrera, perdón? Antropología, gracias. No. Antropología, pero. Pero no, 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 no me gradué, pero sí me gradué, pero ahí vamos. Aprendí. O sea, it's complicated. It's very complicated. It's complicated, como cuando uno termina, pero sigue visitando a la ex. Uy, no, fatal. Entonces, tenemos una relación larga, sentimental. Muy larga. Y entonces, ella salió conmigo al escenario en Uniandinos y todos mis compañeros, y no compañeros de la Universidad de los Andes, ahí hubo, y toda la persona, ay, ay, mire, el resultado de su educación. Y hablando de Olivia, hoy en día es más fácil ser papá, comunicarse con los hijos, entablar una chamba con ellos. Hoy demanda más energía a los papás, sobre todo el papá masculino era como que, écheme allá, este, que era desmemoriado, o sea, este, Julián, este, Natalia, no, este es varón, un momento. Gloria, ¿cómo hay más mayor, el menor, este? Usted es hijo mío, cosito, venga, como se llame. ¿Me entendió? Cosito, eso, 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 venga para acá. ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, mientras menos se le entendiera mejor el efecto. A mí no me va a ir haciendo porque me va a dar respeto. Y le levantaba así la mano, ni siquiera lo tocaba a uno. ¿Y ese papá, ese papá silencioso, que hasta el carro a la casa le tiene miedo? Sí, en aquel carro uno le dice, papá, el carro no prende. ¿Qué le hizo? O sea, ¿qué le hizo? O sea, porque el carro no prende, ¿por qué no prende? No, ¿qué le hizo? Sí, ya, le echa la culpa. ¿Qué le hizo al carro? Venga, y lo acompañaba al garaje porque, o sea, uno habiendo heredado carro materno para ir a la universidad madrugado, ¿sí o no? Para llevar con la hermana a la universidad el carro materno, porque eso, el carro paterno, materno, los hijos en la universidad, ¿sí o no? Y entonces el carro siete de la mañana no prendía. Papá, el carro no prende. ¿Qué le hizo? Y el carro, y el papá va al garaje, el carro al papá. Y mira el carro y le dice, préndalo. Pero es que te digo que no prende, que lo prenda. Que no prende, que lo prenda. Y uno, ¿eh? Se lo tiró. Y el carro ahogado. Se lo tiró. Se lo tiró. Se lo tiró. Se lo tiró. Uno no le puede dar nada en esta vida. Todo lo que uno le da, se lo tira, carajo. Yo llego a decir, ¿hacer eso con mi hija? No, bienestar familiar. No, mi hija que maneja desde los seis meses. Sí, porque las nuevas generaciones vienen con todo, ¿no? Vienen con todo. Pues, Andresito, esto ha sido un pequeño abrebocas de lo que es López Tour 2022. Viene con frutica picada, pelota de letras. Llegar a Marte. Hoy vas a tener función de pelota de letras, así que agenda a toda la familia Bravisi. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo funciona y dónde es el tema, Andresito? Ah, sí, teatro William Shakespeare, es temporada de López Tour en Bogotá, que empezó desde el pasado 2 de septiembre y sigue. Sí, entonces viernes llegará Marte. Sí. Sábado la frutica picada. Sábado la frutica picada y domingo la pelota de letras. Entonces, tres comedias, tres shows. Y me toca aprenderme cada libreto para cada día. Y viene renovado también. ¿Cuál libreto, hombre? Bueno, tener libreto. Seriously, Marcelo. ¿Sí, serio? ¿Seriously? Pero tenés las primeras dos líneas del libreto, de ahí para allá. Entonces, uno es juicioso. Y entonces, ahí está, ¿no? Y entonces yo llevo mi termo de café, como le aprendí a Johnny Depp. O sea, se nos vio a Johnny Depp en los juzgados. Con su termo. Sí, sí, man visita aquí para lo quemado. Y le lleva su café. Y dice, Mr. Depp, ¿sabes tu verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Y dice, yeah. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Esto va a pasar, esto va a pasar todos estos fines de semana. En el auditorio William Shakespeare con Andrés López, el maestro, el pionero, el papá, el hombre de comedia que tiene cobijita, que tiene pocillita y que tiene un bravísimo.